Mirada Económica Gracias por ver el video que han sido más bien palabras que otras cosas o sea, me gustó bastante la declaración del ministro Marcel cuando frente a la posibilidad de un quinto retiro dijo que todo lo que se había criticado respecto a los retiros se ha cumplido, lamentablemente y es bueno que siga en esa línea el presidente me gustó también la declaración del ministro Grau el ministro de Economía que les dijo que el salario mínimo en las 40 horas tiene que tomar en cuenta su impacto sobre las pymes ahora, ¿cómo se va a hacer esta cosa? es otro tema pero me parece que esas consideraciones son las correctas Sí, Joseph, usted trabaja hace un buen tiempo en la Comisión Nacional de Productividad en donde temas, por ejemplo, como las 40 horas como el sueldo mínimo son temas que me imagino que ustedes discuten siempre por ejemplo, el tema de las 40 horas ¿cómo lo han visto ustedes? ¿lo han discutido un proyecto que ya hace rato se viene discutiendo en el Congreso? ¿cómo lo han visto ustedes de acuerdo a la coyuntura económica que está sucediéndose en el país? ayer lo conversamos, por ejemplo, con el presidente de la SOFOFA decía, en la medida que sea paulatino no hay problema ¿cómo lo ven ustedes esto de rebajar la jornada semanal de 45 a un máximo de 40 horas? Bueno, o sea, no me cabe duda que con el correr del tiempo y en la medida que avance un país económicamente la gente quiere no solo cuando mejora la productividad y el nivel de vida quiere no solo mayor ingreso sino también menor horas y de hecho, hoy día nuestros abuelos, bisabuelos trabajaban de sol a sol de lunes a domingo o al menos hasta el sábado y eso se ha ido cortando y seguirá así ahora, el tema es en qué medida se acelera el tranco nosotros en la comisión hicimos un informe al respecto y la conclusión fue hecho como se ha dicho hacer sin mayores complementos eso sería a expensa del empleo precisamente de la gente que trabaja 45 horas que se supone ser beneficiado ¿y por qué? básicamente porque la persona que trabaja 45 y bajara 40 al no ser que aumentara que pudiera hacer lo mismo en 40 casi en 45 produce menos y por consiguiente se le pagará menos si no se le permite pagarle menos muchos quedarán sin trabajo entonces ese es ese es un problema yo le he dicho muchas veces ¿y de dónde quieren que saquen 5 horas los profesores? ¿de las clases presenciales o de las preparaciones? ustedes los periodistas ustedes van a hacer tantas entrevistas y preparar tanto en 40 horas como en 45 el chofer de micro hará lo mismo podrá tratar tantas personas en 40 como en 45 el vendedor en farmacia la misma creo que no y por consiguiente creo que esa es una política que obviamente de hacerse debería ser gradual y creo que debería ser solo en la medida que efectivamente el país progrese tiene que ir de la mano Joseph por ejemplo con elementos como capacitación tú lo has puesto y lo hemos discutido otras veces de otros otros elementos que tiene que ir de la mano con no solamente bajar las horas de trabajo sino que hay otras cuestiones relacionadas como tú dices con la productividad que ayude justamente a que la economía no se vea golpeada por esto si la gente cree que la productividad es baja porque los chilenos son flojos eso no es el caso o sea habrá algo de eso o sea quien de nosotros no mira internet para ver si tiene mails o sea nadie es Dios y nadie es un robot todos hacemos eso y lo seguiremos haciendo y lo hacen en Alemania lo hacen en Suecia a todas partes la productividad depende que el trabajador chileno no trabaja con tanta maquinaria como el trabajador sueco yo siempre te he dicho André uso la analogía si yo cabo un hoyo con pala y tú lo haces con una retrocavadora obviamente tú vas a sacar mucho más que yo pero no porque tú eres más productivo sino porque estás con equipo el trabajador chileno necesita más equipo eso más inversión necesita equipos de última tecnología necesita más capacitación eso es lo que eleva la productividad y hace posible entonces que uno gane más y trabaje menos horas eso es mi crítica a ese proyecto como está ahora si Joseph también otro 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 proyecto que tiene el gobierno por lo menos a cuatro años lo ha ido ha ido entregando un poco los plazos es el sueldo mínimo a 500 mil pesos la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo señaló el pasado domingo en Estado Nacional que por lo menos el plan del gobierno es llegar a 400 mil pesos este año ¿qué te parece esto de llegar a 500 mil pesos en cuatro? porque desde incluso desde la misma ex concertación o partidos que son más afines de prueba de dignidad dicen que hay que llegar a los 500 mil pero antes en dos años ¿cómo lo ves tú? no yo no creo que hay que o sea pagámoslo por parte obviamente 400 mil pesos es menos de lo que uno quisiera que la gente recibiera y también 500 ¿por qué no se ha puesto así? recuerdo en el segundo gobierno creo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet el obispo Goich propuso el salario ético que en términos hoy día sería como los 500 mil pesos ¿y por qué no se hizo? porque si tú sabes tú subes el sueldo de 350 a 500 o en ese momento aún más bajo las empresas se les elevan los costos y estos son básicamente los pymes y o clotea la empresa o contrata menos personas y sobre todo en periodos de cesantía alta eso no se hace entonces la propuesta de Monseñor Goich era de que el fisco ponga la diferencia que no eleve el costo a la empresa sino el fisco ponga la diferencia entre el salario del que capaz que pagar pongamos 350 mil pesos y los 500 mil ahí se puede hacer pero eso elimina el problema de empleo pero crea un importante costo fiscal y de hecho la entonces presidenta Bachelet optó por no hacerlo ¿por qué costaba 1.500 2.000 millones de dólares? bueno yo era de los que creía que se debía hacer sigo creyendo que se debería hacer pero cuesta mucho hacerlo y tal vez uno tendría que sacrificar otras prioridades o otros programas de gobierno si es que quisiera hacerlo hacer solo el mínimo subirlo a 500 mil y si fuera luego creo que incurre ese costo fuerte costo para la pequeña y mediana empresa que son los que pagan esos sueldos y en segundo lugar desempleo en situación como la actual donde todavía no hemos tenido no hemos alcanzado el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia si yo sé otro de los elementos y lo ha ido entregando detalles durante la semana el ministro de hacienda Mario Marcel y quizás lo medular de este gobierno es la reforma tributaria lo aclaró en entrevista con diario financiero el ministro de hacienda en cuanto a que la proyección de aumento en la recaudación más que 5% va a ser 4% porque la rebaja dice que al aprobarse la pensión garantizada universal en el anterior gobierno obviamente ahí se hizo un pequeño reajuste tributario de un 0.66 0.7 y eso obliga o hace que se pueda bajar la expectativa de recaudación fiscal con una con una reforma tributaria de 5 a más o menos 4% este 4% en estas condiciones como yo te lo planteo y como lo ha explicado el ministro Marcel ¿te parece plausible en 4 años? porque ahí estuvo la discusión durante la campaña presidencial tal comandado la economía ¿te parece plausible en estos 4 años? Mira los encuentros difíciles obviamente 4 es más fácil que 5 pero tenemos antecedentes la presidenta Bachelet trató de elevar la tributación en 3 puntos del PIB no 4 y logró menos de 2 el presidente Eilwin en el año 90 elevó la tributación como en 2 y medio puntos del PIB no 3 ni 4 entonces 4 es una cifra difícil primero segundo en la medida que tú subes la tributación también tienes que preocuparte cuál es el impacto que eso tiene sobre la inversión o sea si si lo que la gente hace es que recorte su consumo fantástico pero si lo que la gente hace es que sigue gastando en consumo lo que gastaban en consumo y por consiguiente le queda menos por invertir 4 puntos en tributación si viniera expensas de mucha caída en inversión sería hipotecar el crecimiento futuro entonces se tiene que conciliar los múltiples objetivos que tiene el gobierno porque el gobierno no solo quiere mejores pensiones reducir la lista de espera mejorar la calidad de la educación sino también quiere crecer ¿por qué? porque eso es lo que a la larga hace sostenible mejor empleo y mayores ingresos a diferencia por ejemplo de lo que fue la reforma tributaria de la presidenta Bachelet que tú ponías arriba de la mesa y te quiero preguntar si es que puede tener el mismo efecto en la economía esa reforma tributaria tuvo estaba más centrada en impuestos corporativos en impuestos a las empresas ahí apuntaba en lo medular no estamos diciendo todo en este caso apunta más hacia el impuesto a la renta hacia lo que pagan sobre todo las personas que ganan más plata que no puedan porque siempre el sistema tributario te abre vericuetos para ir descontando de los mismos impuestos que pagan las personas de sus ingresos se busca apuntar ahí ¿crees tú que ese camino de ir más al impuesto a la renta más que corporativo también va a afectar a la economía? ¿o podría afectar a la economía? o sea también o sea es cierto que el impuesto a la renta a las empresas puede afectar más la inversión porque ellos típicamente ellos típicamente los recursos que no distribuyen lo reinvierten las personas hay que ver si Andrónico Luxich recibe su plata y le suben su impuesto y le queda menos para él invertir o consumir ¿tú crees que va a vender los yates e irse a vivir a Ñuñoa? o va a seguir viviendo como siempre y simplemente le queda menos para invertir o sea el tema del efecto sobre la inversión no es un tema menor si bien el impuesto a la renta a las personas probablemente afecte menos la inversión también va a tener un efecto entonces uno quiere yo llamo la atención a ese punto el segundo tema que es relevante en esto es que yo creo que hay razones económicas por lo cual no ir a cuatro y por último razones para que se haga en forma escalonado y yo lo haría escalonado con los proyectos esta es una observación de índole política que estoy haciendo ahora no técnica yo creo que discutir por todo este año los cuatro puntos ahora de la reforma tributaria cuáles son los instrumentos y todo lo demás puede ser muy costoso así fue el primer año del presidente Bachelet yo el gobierno iría queremos hacer reducir la lista de espera y haciendo esto y lo otro y esto cuesta un punto y medio del PIB y lo vamos a hacer de esta manera después queremos hacerlo en las pensiones queremos subir las cotizaciones queremos reparto queremos subir la pensión garantizada y esto cuesta tanto vincular el aumento al proyecto y no simplemente llenemos el chanchito y entonces después veamos lo que hacemos si yo se te pido que te quedes conectado vamos a ir a la pausa aquí en mirada económica ganar 24 horas pero antes le vamos a dar la siguiente recomendación mejorar las pensiones es una de las demandas sociales más solicitadas y para lograrlo se necesita escuchar la opinión de los trabajadores pensionados migrantes jóvenes emprendedores de todas y todos participa tú también ingresa en teescuchamos a fondo.cl y opina vamos a la pausa aquí en canal 24 horas mirada económica mirada económica volvemos a mirada económica estamos conversando con el economista de la facultad de economía y negocios de la universidad de chile josef ramos josef quiero sacarte un poco de lo político y ir un poco a cómo se proyecta los números este año hay un concepto que se ha estado conjugando en diversos medios especializados en economía estanflación ¿qué significa la estanflación y si es posible que ocurra muchos sostienen en el segundo semestre de este año? estanflación toma dos palabras estancamiento e inflación y estrictamente hablando se refiere a cuando coexiste recesión quiere decir caída en producción e inflación e inflacional es posible y hay personas hay especialistas que están que creen que la economía chilena va a sufrir una fuerte desaceleración durante el 2022 a tal punto que tal vez en el tercer o cuarto trimestre hasta la producción caiga respecto a lo que fue 12 meses anteriores y eso sería recesión inflación sabemos que ya a esta altura es como a 12 meses es 8% y en el mejor de los casos a final de año será 6 y medio o algo así y dependiendo también de los acontecimientos externos con la guerra en Ucrania si es que esto fuera durar el petróleo va a seguir alto o incluso subir más y eso va a ser más difícil aún desacelerar la inflación entonces estos son analistas que dicen creo que la producción va a caer en el tercer o cuarto trimestre porque estuvo muy inflado en el 2021 por todos los apoyos retiros y todo y estaba ya topado con la capacidad productiva y que eso va a desacelerar yo personalmente no creo que se va a dar esa situación puede que desacelerara si yo me incluyo o sea yo estoy en las cifras altas que produjo el banco central en cifras altas en rango alto ellos hablaron de un y medio dos y medio yo estaría en el dos y medio y por qué básicamente porque la población no ha gastado todo lo que retiró ni lo que recibió en apoyos fiscales prudentemente la gente guardó parte de eso y yo creo que eso ahora no me consta pero creo que puede ser gastado y a medida que sea así esto suavizará la desaceleración y dará pie para que pueda ser el dos y medio lo que todo el mundo está de acuerdo es que el 23 4 y 5 eso sí la proyección del banco central era muy baja aún más baja que este año y eso depende fundamentalmente de las expectativas que haya sobre inversión que depende de las políticas que el gobierno va a tomar creo que el nombramiento de Marcel en eso fue muy bueno para dar tranquilidad que iba a ser razonable pero también de lo que haga la convención o sea si la convención llegara a aprobar como se ha aprobado en instancias de comisión la nacionalización de la minería o la nacionalización de sanitarias que no se pague al contado nacionalizaciones obviamente mientras eso esté en discusión eso va a frenar la inversión yo sé estamos viendo durante estos días precios altísimos de los combustibles y también muchos sostienen que ese podría ser uno de los principales entre comillas dolores de cabeza de las autoridades económicas estamos viendo que se necesita urgente una ampliación del MEPCO que se aumente los dineros que van a ir justamente para seguir supliendo anticombustibles que siguen arriba incluso ahí estamos viendo otros combustibles que no están afectos al MEPCO como la parafina y el gas licuado la parafina hoy día está al mismo nivel de la benzina más de mil pesos el litro y seguramente va a seguir subiendo ¿cómo ves tú que debiese adoptar el gobierno medidas respecto a esto? hay algunos parlamentarios que están proponiendo por ejemplo en el caso de las benzinas congelar el impuesto específico o eliminarlo durante un año y ya sabemos que si hay un impuesto que es que es regresivo esa medida es progresivo el impuesto es el impuesto específico de los combustibles ¿no? Sí yo creo que esas son medidas de parche o sea el problema es que el precio del petróleo es alto o va a estar alto por los motivos de la guerra y todos en Chile estamos más pobres ahora quiere decir que a las necesidades que teníamos antes se agrega esta pero es más importante darle benzina más barata a los automovilistas que son la mitad de la población del país no toda la población del país o darle reducir la lista de pera es más importante darle estos subsidios a gente que está en la mitad arriba de la población o mejores pensiones en fin hay eso yo creo a mí no me cabe duda que si bien es una trágica noticia lo que y Ucrania Ucrania en sí más los efectos que pueden tener o sea el MEPCO es un puro parche cuando hay muchos más heridas que hay que atender entonces ese cuatro puntos del PIB que iba a recaudar el ministro Marcel ya se espuma aparte si uno lo mete en el MEPCO o en medidas similares crees tú también tal como dijo el ministro Marcel durante las últimas horas que las proyecciones de crecimiento que entregó el ex ministro de Hacienda Rodríguez Cerda hasta 3,5 para este año eran poco plausibles bueno ciertamente la gran mayoría de los analistas en el mercado están con proyecciones parecidas a las del Banco Central algunos más optimistas como yo que estamos en la parte alta pero siempre en el rango entre un y medio y dos y medio exactamente y no descarto a todo esto que podría llegar nada se puede descartar nada se puede descartar pero yo creo que el gobierno tiene que actuar sobre la base de lo que es más probable y porque es importante porque esa proyección determina cuánto va a ser tu ingreso tributario este año mientras más alta el crecimiento mayores van a ser los ingresos tributarios mientras más moderados menos son entonces lo que tú tienes que aspirar en ingresos tributarios para tomar ese puro ejemplo depende mucho del desempeño económico y la proyección entonces una proyección que resultara optimista haría que el programa de gobierno terminaría quedando corto yo cerramos como siempre un honor tenerlo aquí en Mirada Económica en Canal 24 Horas un gran abrazo a ti si un gusto que le vaya bien chao chao de esta manera vamos cerrando Mirada Económica muchas gracias por su sintonía nos puede escribir quejas, sugerencias lo que usted quiera arroba miradaeconómica en nuestro twitter que le vaya bien sigue la sintonía Canal 24 Horas Mirada Económica Mirada Económica Gracias por ver el video